Queremos denunciar este nuevo despropósito, este nuevo abandono, para ver si hay vida, aunque solo sea inteligente, en la Junta de Castilla y León y en nuestros representantes en el Biarzo. ¿Qué está ocurriendo? Para que no se pongan al frente de las reivindicaciones, de exigirle al Gobierno Central que haya una solución de manera inmediata a lo que es un problema que no solo afecta a las comarcas gallegas limítrofes con el Biarzo, sino a la propia región berciana, que nosotros volvemos otra vez a reiterar que para nosotros es el centro del noroeste y no la esquina de ninguna autonomía. El presidente de la Junta de Castilla y León tenía que haber acudido ya a ver este desastre en el viaducto de Vega de Balcán. No ha hecho absolutamente nada, haciendo una deja de funciones manifiesta. Y nosotros volvemos a reiterar que si este viaducto a lo mejor hubiera quedado en Tordesillas, la situación hubiera sido otra, seguramente bien distinta, a lo mejor hasta llamaban a la propia Isabel la Católica a ver qué es lo que había ocurrido.